Hola amigos y amigas de YouTube, el día de hoy les vamos a enseñar cómo consultar el estatus de tu transferencia y cómo descargar el comprobante electrónico. Si realizaste una transferencia y aún no la has recibido, puedes rastrearla de esta manera. Ingresa a la página del Banco de México, que dejo en la cajita de descripciones junto con nuestras redes sociales, así que no olvides seguirnos. Posteriormente entrarás al apartado comprobante electrónico de pago y te mandará a esta página. Aquí checa que la fecha en la que enviaste tu transferencia sea la que ya se encuentra en este campo. Posteriormente tendrás que ingresar el criterio de búsqueda. Puedes ingresar la clave de registro o número de referencia. Después de elegir la clave que quieras usar, ingresa la institución emisora de pago, en nuestro caso es HSBC. Luego selecciona la institución receptora del pago. Después escribe la cuenta beneficiaria. Esta puede ser la clave o número de celular. Seleccionas el cuadrito y escribe el monto de pago. Aquí podrás descargar el comprobante electrónico de pago y acá abajo, así como lo ves en pantalla, te da el estado de pago y podrás descargarlo. Así que si no ha caído tu transferencia con los pasos que viste en este video, podrás rastrear tu dinero y esperar a que caiga en la cuenta a la que la depositaste. Si este video te ha servido, no olvides dejar tu like por aquí y suscribirte. Como anteriormente te lo he mencionado, en la cajita de descripciones están nuestras redes sociales y también nuestro canal secundario, así que suscríbete y activa la campanita de notificaciones. Nos vemos en el próximo video. Adiós.